Yo no creo que la coherencia sea una cuestión teórica. Este es un frente que se ha constituido en su verdad la gobernación de la provincia de Buenos Aires. En relación a las tradiciones políticas de los componentes de este frente, somos mujeres y hombres que tenemos distintas historias y distintas procedencias políticas. Como sucede hoy, diría yo, en el 99% de las fuerzas políticas o de los frentes que compiten en esta elección. Cuando uno mira la composición de los frentes políticos que compiten al 14 de agosto y octubre, se da cuenta que en todos los frentes hay mujeres y hombres con procedencias políticas distintas y que han aunado fuerzas para tratar de construir una propuesta que sea aceptada por la sociedad. Por último digo que esta suerte de conglomerados políticos que se constituyen a partir de mujeres y hombres de distintas procedencias políticas, tiene mucho que ver con la crisis, profunda crisis de representatividad que afectó al sistema político argentino, que viene afectando al sistema político argentino desde hace ya muchos años. Estamos en un periodo de transición y yo creo que en todo periodo de transición lo que sucede es que hay diversidad de historias que se juntan en unidades políticas mayores. que es lo que está pasando hoy en la Argentina y yo pienso, y estoy seguro que lo voy a ver, que dentro de 10 años o 14 años o 12 años, tres periodos presidenciales, ya vamos a tener un sistema político mucho más ordenado y reconstituido. La realidad es que nos parece que la provincia de Buenos Aires, el primer dato que tiene, es que por ser una provincia que ha estado gobernada por delegados de los presidentes, es decir, lo que no ha hecho es pelear seriamente, específicamente por sus propios recursos. Somos una provincia rica, una provincia que debería tener recursos suficientes como para resolver gran parte de sus conflictos. y entonces me parece que es un dato, digo, los dos tenemos un gobernador que funciona de comentarista, que hace televisión, que va a cuanto hecho, como si fuera casi un camarógrafo, él está siempre ahí dando la nota, saludando, pero nunca resolviendo. La realidad es que él es el actor principal de esta provincia y ha mostrado, por lo menos, incapacidad para resolver. Entonces me parece que el desafío específicamente en esta provincia es intentar cambiar el eje, es decir, poder, digamos, asumir el rol de gobernadores en serio, jugar la provincia de Buenos Aires, es decir, no solamente como motor electoral de quien está en el gobierno nacional, sino fundamentalmente como una provincia que tiene que desarrollarse en sí mismo, es decir, trabajar fundamentalmente por el interior de la provincia desde el punto de vista de no detener a su gente y en la práctica resolver los problemas de la crisis de pobreza que tenemos en el mundo urbano moreno. Y este distrito me parece que es el desafío más importante. Yo soy de acá vecino de ustedes, en Moreno, y la pobreza estructural hoy es más compleja que la del 2001, porque, digamos, los pobres son estructurales, antes eran pobres, ahora son pobres estructurales. Entonces digo, ese es el desafío por el cual vamos. Es decir, la realidad en un país que crece a tasas chinas, uno no puede imaginarse que la educación pública cada día esté destrozada, que en definitiva no haya oportunidades para que la gente se integre en un sistema. Entonces, digamos, el desafío que tienen Ricardo Alfonsín y Francisco Benervaes, fundamentalmente, es el trabajando en conjunto, la nación y la provincia, resolver el problema de la fenomenal pobreza. El Intendente Alberto Descalzo ha hecho un arte de taparle los afiches en cada campaña política. Usted ahora está en una interna con un candidato al que le permiten tener los afiches. ¿Cómo es el trato con respecto a usted? Bueno, no, nosotros no tenemos un dispositivo de aparato y de estructura de eso. No creemos que eso tenga realmente una fortaleza, sino que trabajamos más bien con el vecino. Me parece que es parte de los procedimientos que la Administración Descalzo funciona. Yo le diría, es modelo de descanso. Para los que estamos acá, es modelo de descanso. No me parece nada nuevo y ya sabemos que sí, sí. Así que nosotros estamos más preocupados por llevar lo que nosotros creemos que necesita la ciudad y me parece que ahí está el futuro de nuestra ciudad y la postergación que tiene ella. Porque ustedes pueden ver este centro desarrollado, pero si yo lo... Vamos, vamos, 20 cuadras para cualquier dirección, nos encontramos con una sociedad, una realidad totalmente distinta a este centro, que responde al modelo que yo digo siempre menemista porque Calzo privatiza la salud, dualdista porque es clientelar, y kirchnerista porque es autista y no concibe la democracia como la visión de varios en una gestión pública. Roxana, vos que estás como candidata a concejal en esta campaña, ¿qué es lo que la... La verdad es que a todos no se lo toman cuenta. Así que ese es uno de los temas que la gente reclama urgentemente. Después también, más allá de que se haya empezado con la labor de cloacas y agua corriente, hay muchos barrios que no saben cuándo la van a tener. Como nosotros y todos los candidatos que están acá no somos gente que vive exclusivamente en el centro de Ituzengó, sino que muchos vivimos en la periferia, conocemos la realidad de esos lugares donde, además de no tener ni agua ni cloacas, tenemos el problema de que cuando llueve se inunda, todavía hay calles de barro en Ituzengó. Entonces, hay un tema de vivir como hace 20 años en un municipio que se supone que tiene gastos para realizar un palacio municipal o para otras actividades que hace el intendente acá en la plaza que tenemos enfrente, tiene un gasto donde realmente tendría que destinarlo a otras urgencias en el municipio. Así que primordialmente la gente nos reclama por el tema de salud y también por el tema sanitario que involucra la cuestión de cloacas, de agua corriente, de las anotaciones, todo ese tema. Gracias.